hola chicas cómo están bienvenidas a mi canalito al canal de malena y su taller creativo chicas les comento bueno y bienvenidos a los nuevos que muchas gracias por estar aquí conmigo y te invito a que si te gusta mi contenido porque hay un poquito de todo pues suscríbete y así sabrás cuando bajo un videito vale bueno miren el día de hoy quise empezar con unos tutoriales a grabar ya los tutoriales pero necesito primero seguir con la actualización de productos ya saben que vendemos los productos bueno quise empezar haciendo una actualización de los productos en este caso el día de hoy dejó taller ya saben estamos en instagram instagram coco liso taller ok y para que vean cosas de teddy que también hago envíos de teddy tenemos el instagram teddy manitas vale bueno antes de empezar los los tutoriales quiero hacer una actualización así fugaz fugaz de hotell y enseñarles la novedad del día de hoy de coco liso ok no lo voy a dejar para el último la novedad porque así como es importante enseñarles pues da igual si creo creo que es mejor que vayan primero ok y después vendrán los productos de jota y vale chicos vamos a empezar miren me han llegado ya ya los tenemos listos los pinceles para pintar para combinar para hacer tarjetas para en fin embosar tinta la verdad que yo los tengo yo trabajo siempre con estos pincelos pincelitos o bronchitas se los voy a enseñar para que vean que lo que yo digo es tal cual no es porque yo venda es porque simplemente para mí es mucho mejor trabajar con esto vamos a ver dónde lo tengo les voy a modo también para que vean les voy a enseñar dónde guardo mis primero les hubiese enseñado miren esta es la en la fuente o no sé cómo decirle de la caja de teddy una verde menta que lo compré y es preciosa pues que mejor la parte está de arriba ahorita se los enseño y van a decir a eso es así lo van a reconocer rápido bueno porque ya saben cómo es este tema de los talleres miren yo lo guardo así a mano siempre mis tintas y mis cosillas y como yo de aquí no me voy a dar la voy a otro sitio más que pues a mi habitación o a la sala trabajar me llevo así nomás miren este es de las cajas de esta que en este las cajas de herramientas también llevan esto pero en este caso es de la caja de teddy una grande color verde menta preciosa pues dije bueno lo voy a usar bueno les enseño las tintas que van a llegar también a coco niso muy muy pronto mis brochas de trabajo a ver si bueno casi casi es mi cajita de las vergüenzas yo lo tengo así y sí chicas lo tengo miren esto es que el otro día se me cayó y ya no tuve tiempo de de ponerlo bien pero yo los tengo aquí vale entonces como ven mis brochitas me vinieron a mí o los compré yo sin tapa vale por eso me preocupé mucho en que la que vaya a ser para ustedes tenga la tapita porque es súper súper básico por eso es una de las razones que yo guardo en esta caja mis brochas de pintar o de entintar yo lo guardo aquí porque pese a eso se llenan de polvillo porque claro el taller este taller no es una sala elegante es un taller donde trabajo donde pinto entonces es normal que mi cajita también de vez en cuando se ensució un poquito vale entonces ya ve yo trabajo súper súper perfecto con mis pinceles de entintar de verdad pero pero que también trae miren hay dos tipos de pinceles para entintar vale chicas esta es con cerditas si se dan cuenta tiene cerditas vale y son así pues estos de colores y a cada una pues lleva el color con el que trabajo a veces pues no me ubico bien y con otro tono pero muy muy parecido al que corresponde mire vale pues estos no me vinieron con tapa ok a otra cosa es muy diferente tienen las cerdas acá y las que cocoliso ha traído esta vez es sin cerdas o sea es como como estas estas de aquí así suave citas porque pues la verdad yo lo he visto mejor esto porque las cerditas estas tarde o temprano se maltrata porque yo pues presionó presionó en tinto en tinto y normalmente pues las cerditas suelen hacerse a un lado doblarse y esto no pero bueno ya lo tengo entonces preferí traer de este tipo este tipo es no son cerdillas es este como una esponja pero es muy muy de buena calidad es fuerte porque antes de pedir he buscado bien el material no si es el adecuado y está perfecto vale chicas pues a mí me encanta primero yo probé con estos de aquí vale pero la verdad se me destrozaban muy pronto se destrozan muy pronto hay alguna rotita por aquí de repente o es que ya la boté porque si se destrozan muy muy pronto bueno como es esponjilla y luego pues ya vi mejor en tener mis brochitas para entintar por eso es que me quedé ya con las brochas y sepan que viene y si les digo es porque lo sé que vienen muy bien trabajar con esas brochas vale chicas pues nada estoy contentísima porque ya llegaron les estas tienen su tapita que son como estas ok traen su tapa ya ven es gruesito no es delgado la tapita y ajusta bien cuando colocas la tapa de cada brocha esa presión y no coge muy bien pero he dejado algunos pues para que lo puedan ver también por dentro como es y todo ok entonces es paquete de tres tengo estas combinaciones voy a enseñarles las combinaciones como siempre lo hago para que ustedes puedan elegir estaré aquí está por ejemplo son diferentes este es azul morada y rosa que es esta rosa y morada celeste y verde amarilla morada y celeste no se preocupen que éstas tienen sus tapas yo a quien quiera pues se lo envío no hay problema ok entonces yo les enseño para que ustedes puedan elegir la combinación que les guste el paquete de tres cerditas salen a 6 euros ahora para noviembre y ya está estas son bueno lo resto y es repetido y estas son las combinaciones ya les digo lo hemos traído en tono negro porque es uno de los colores que identifica a coco liso ya que es un pandita pues es negro perfectamente bien ahora les voy a enseñar la otra novedad del día de hoy tengo los prensa sellado ok yo lo tengo ya en mi uso bueno recién lo voy a usar pero ya es para mí miren son estos son en negro y vienen con esta esta de aquí que le quita es un pegamento y lo pega a la parte de acá ahora lo voy a hacer con el mío porque pues porque esto es para pensar cuando estamos sellando usamos la tabla cerramos y encima en vez de estar haciendo con el puño pues lo pensamos y perfectamente no nos maltratamos la uña o estar ahí basta que pasemos esto homogéneamente y ya lo tenemos vale chicas a ver es así les muestro ahora aquí está vale es así entonces lo que yo hago se despega y lo pego aquí vamos a buscar perfecto y ya está entonces tiene que ser esto súper suave para que no raye nuestra tablita de sellado entonces así y ya está pues acá también cada una trae su cinta o su banda para pegarla y tener listo ya nuestros prensadores ok chicas el precio de estos el blister de tres está a seis euros y estos de aquí los prensadores cinco euros ok nos van a llegar en más colores por ahora tenemos este negro vale entonces retiro esto y proseguimos con los productos de j y que chicas voy a hacerlo rápido para que ustedes vean lo que cuento ahora mismo tienen estas de acá que son unos modelos muy pediditos y muy escasos también las estrellas yo les enseño y como saben ustedes toman la captura ya saben que si quieren alguno de nuestros productos o de los productos de coco liso pues ustedes me mandan un mensaje a instagram estamos como coco liso taller ok chicas como coco liso taller ustedes me mandan la captura y me dicen mira malena quiero estos y ahí nos ponemos de acuerdo si es que no tienen instagram ya saben pueden escribirme al correo tomen atención no voy a escribir no voy a tener siempre porque siempre lo digo pero pues normal lo voy a facilitarles un poquito el tema vale chicas miren es de todito o sea de sola todo junto de todito granada arroba gmail.com ok no es necesario que no es necesario que hagan esta comilla es de todito granada arroba gmail.com ustedes me escriben ahí y si desean me mandan él las capturas o me mandan su whatsapp y nos componemos de acuerdo vale chicas bueno seguimos estas florecillas son muy bonitas también en su gran mayoría pues conocemos los productos pero estamos actualizando para que también por una parte de los que están de nuevos por aquí se enteren y sepan hoy en día con qué productos contamos vale este miren qué bonito la verdad están salteaditos porque los saco millones de veces en el día y ya como que tire la toalla para seguir ordenando por cantidad o modelo no pero la verdad chicas para que si igualito lo voy a volver a sacar y cuando me piden fotos y todo entonces más fácil lo tengo así porque así usted ya más fácil lo pasó y ya sabemos con qué productos o modelitos contamos de este tengo morado rosa y amarillo es un amarillo muy muy suave muy bonito no es fuerte ni nada este este de aquí este de aquí bueno el morado también ya saldrá por ahí ok amarillo miren estos qué bonitos son este de aquí también son muy bonitos este de aquí también en estos tengo estos tres tonos vale chicas este de aquí este de aquí y este de acá son tres tonos muy muy bonitos y pues miren este que es diferente también es miren es como más claro este más oscurito este como medio verde pero crema no sé la verdad no sé cómo explicarlo pero qué mejor que verlo verdad igual otro marroncito miren este es el morado que les acabo de comentar también nos tenemos amarillo rosa y morado moradito más rosita voy a ir más lento me acordado de ti anita y mira que voy más lento vale vale estaba corriendo las fresitas y los listón citos vienen dos listones aquí muy bonitos también están estos de aquí voy a sacarlo mejor así y después los voy colocando miren estas son las fresas las pesitas con la uva la uva no tengo por ahora les puedo enseñar estos dos tonos este de aquí bueno esto yo creo que ya se los enseñe pero lo vuelvo a enseñar tengo los para formar las cadenetas pero también tenemos las otras cadenetas que hoy se los enseño tengo estos son cuatro colores acá vienen seis estos son más grandes estos más pequeños grande también lo tengo en esta combinación miren es bueno si son lo mismo estoy mal con lo mismo lo mismo es que vamos a ver en qué color más me queda vale también tengo un tipo naranjita muy bonito es como muy llamativo y alegre también miren vamos tengo las florcitas estas muy guapas también les enseño otra combinación miren acá acá viene por ejemplo un solo morado que está por detrás en el otro viene tres moraditos estos son también muy bonitos vienen tres porque son de metal chicas y es muy son muy muy bonitos voy a poner aquí como el resto más corazoncitos aquí también miren esto siempre me parecen dulces también miren esta estrellita es muy bonita esta también lo voy guardando y salas miren los listoncitos chicos vale chicas como estamos en esta temporada de rebajas y rebajas y rebajas no puedo competir con las tiendas ya de arte grande no puedo es imposible pero bueno que todas están a un euro vale este mes después ya tendrán el precio normal porque si está subiendo está subiendo chicas miren esto lo tengo en rojo y plateado pero también tengo en marca teddy vale chicas en teddy también en estos estos corazones son muy bonitos listones son muy bonitos listones otros listoncitos y seguimos tengo en negrito estoy aquí vale vamos a ver con qué cuento ahora cuento si no me equivoco este tengo solo uno uno tengo para los llaveros vienen dos juegos pero son completitos cadena aro y pico del oro o cocodrilo voy a pico del oro no tengo otro más es como el negro lo mismo una rosa una rosa son muy bonitos estos tengo estos de acá son pequeñitos pero tienen una combinación muy bonita y las maripositas estrellitas más eslabones más eslabones más amarillito pico del oro este es otro tono de color es muy diferente miren ya ustedes escogen cual les gusta más ok y los caramelos que me super encanta vienen en color amarillo vale pues ahora les voy a sacar otro tanto más de j y e ya saben chicas este mes es el último mes y es verdad que hay cosas que no las puedo ya rebajar que ya lo he estado vendiendo al precio normal pero es que ya subió a la pero ustedes se dan cuenta que hay productos de coco liso que todavía mantengo los precios porque obviamente como nueva pues tengo que pagar el derecho de piso y hay que pues aguantarse un poquito pero j y e ha subido y no es porque le de la gana de subir y que careros son no es porque simplemente nos han pasado tantas cosas ya que hasta la economía ya no es la misma chicas bueno les voy a traer un poquito más bueno un poquito más es decir poco un poquito más dice sí un poquito más a ver mis chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale aritos ahora voy a hacer un tutorial usando el prensador de sello voy a hacer una tarjeta vamos a ver qué cosita bonita lo hago en mi en mi tutorial de una marca o bueno de una tienda y van a ver súper no saben yo la yo lo necesitaba yo yo hacía esto y 100 bueno hay una americana no me acuerdo cómo se llama y hace unas cosas preciosas preciosas chicas preciosas y siempre la veo usar esto y yo decía cómo es que no lo encuentro cómo es que no encuentro y luego pues dije tengo que encontrar eso para para coco liso lo tiene que tener porque si no pues es imposible vale entonces de esto también lo hemos pasado en cuadrado como achatado lo hemos pasado en cubitos de este diseño y ahora lo tienen este vale tiene más de estas pintas de esta es la única creo que me queda de este tamaño y las otras son más pequeñas como esta después tengo las cabecitas de conejito en mate bueno tenemos los listones de este de este modo a ver les voy a enseñar tengo estos listones que son así como más cristalinos y también estos listones que parecen labradas preciosas me parecen como del de de cristal miren estos corazones preciosos preciosos también tengo en estas estrellitas que son las características de j y en mate miren estas de acá las florecillas son muy bonitas más estrellas más estrellas plateadas mate y más grandes citas también de esta tengo una más o sea dos me dicen me preguntan como que pueden querer 5 como que pueden porque de 4 yo me encargo de rebuscarlo aquí así es que si no hay pues no les diré que no hay vale seguimos creo que esto ya lo he enseñado ya no lo he enseñado bueno esto si los he enseñado recuerden en metales enseñé el color rosa y lo tenemos en este verdecito mi vale también tengo saben que chicas cuando veo esto me imagino que son alcachofas cuando ustedes me piden digo dónde está la alcachofa porque tienen más pinta de alcachofa que de rosas pero me encantan son muy muy bonitas también tengo de estas que son muy bonitas pero también vamos a ver si es que tengo varias que no están en mis paquetes esos y como siempre ay 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 voy corriendo voy corre 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver claro que jt tiene otros modelos no mucho porque son más o menos tienden casi casi a lo mismo pero es que no lo puedo traer y si lo traigo bueno pero es que es un poco complicado este tema chicas por eso ya prefiero continuar con coco liso y de acuerdo bueno que todo está subiendo bueno les decía tengo este pequeño que es combinado pequeñito con más grande y estos también que son súper grandes bueno súper no pero son más grandes vale también tengo de estos también tengo de estos son como baladitos son como baladitos miren las caracolas miren las fresitas que bonitas están guapísimas miren estas fresas tengo estas estrellas que son como cristal o de cristal son muy bonitas también y luego también tenemos como novedad he traído novedades se han acabado porque he traído poco y también el precio cambia completamente son los conejitos en color pastel miren son muy bonitos son muy bonitos hoy ojalá que youtube no me no me no me saque este vídeo son músicas que son sin copy pero miren estos son muy bonitos miren estos de aquí son muy bonitos tengo en este este de acá y dirán pero la malena porque enseña lo mismo porque pues acá tiene dos amarillos acá hay uno acá tiene dos rosas y aquí hay uno por eso porque así somos de caprichosos también tengo este de aquí y estas maderitas que son cookies si no me equivoco la tengo en celeste también vamos a ver vale que más pues voy a traer más vale chicos para que sigamos de frente y no tardemos mucho también tengo este que es mostací aquí seguimos tenemos uvitas les decía que tengo el mostací viene regular es de 4 milímetros como ven es un verde muy bonito ahora para estas navidades también tengo en dorado y viene regular también vamos a sacarlos así y empezaremos tengo de estas que son muy bonitas también una más de estas más listoncitos también tengo estos corazones que son clásicos de j y son como en mate más de estos moraditos miren estos de aquí tengo uno más de maderita en celeste miren estas hojitas que bonitas chicas tengo también en rojito cascabeles tengo estas flores también tengo las estrellas fugaces tengo más mostací o sea tengo estos tres colores vale son tres colores son tres colores también bueno estos ya los han visto este es muy bonito también este de aquí y pues no sé bueno que sea repetido igual yo lo enseño algunos algunos nuevos tengo estos de aquí son en colores color pastel blanco rosa y celeste florecillas lo tengo con moradito pues no no más flores que si tengo más pero ahora no ahora en este en este grupo no miren los ositos miren para las angie cabecitas de conejitos en colores pasteles o pastel en color pastel también estos miren los ositos los acitos monos y los acidos estrellas grandes 张 y en estos tengo solo estos dos no los voy a comprar por ahora porque no son muy bonitos y se ve difícilmente en los bazares vale pero están es para darlo a unos 50 entonces ahora lo daría un euro pero ya está no no voy a traer más a menos que la que todos porque me incluyo yo también soy clienta en otro sitio entonces pues hasta que realmente nos acostumbremos a los nuevos precios vale chicas ahora voy a seguir con un poquito de coco liso y así avanzo y hago ya los tutoriales porque si no y miren estas son las cadenitas que les enseñé no saben las cosas preciosas que se está preparando con las cadenas se pueden hacer pulseras variadas en fin que de verdad que este este invierno va a estar y está muy de moda hasta las manualidades vale también es mucho más grande y en este caso es solo azul y aquí tienen es diferente son como eslabones los de aquí y estos son diferentes voy a y con esto pues ya se hace cosillas también tengo de otra presentación vale bueno le voy a poner aquí hasta terminar la otra presentación esta es de coqueta miren chicas son muy bonitas son ya me quedan pocas y de verdad que son bien bien bonitas mire es un trozo grande y con esto se puede hacer dos o tres llaveros dos pulseras en fin puedes hacer todo está en la cabecita que cositas nos inventamos me encanta la coqueta pues lo tengo en verde también igual son dos tonalidades de verde también tengo este que lleva varios colores y cada una de estas lleva llevan dos aros vale lo voy a lo voy a incluir solo recuérdenme lo pero sí sí ya sí veo ahora mismo los voy a incluir igualmente ésta lleva varios colores me quedan esos tres tonos en coqueta vale y en coco listo son las de aquí están pendientes también miren chicas nos quedan ya pocas de éstas son muy bonitas está de aquí está de aquí me quedan solamente cinco paquetes he tenido un montón y se acabaron ya está vamos a seguir y si conseguimos de éstas me quedan sólo cuatro son preciosas que me quedan estas de aquí y éstas de aquí perdón me quedan sólo tres ésta tiene como una línea acá combinaciones vale y en éstas me quedan ya pocas miren está de aquí es totalmente son grandes en medida de 20 que queda la amarilla me quedan está me queda esta me queda esta es como un verde menta está melón aquí me queda me queda me queda me queda esta que es como entre azul y blanco más o menos vale verde fucsia creo porque rosa no es o bueno rosa también y blanca y ya está ok vale chicas lo dejo ahí porque si tendría que actualizar los productos pues va a tener que durar el vídeo así es que no quiero aburrirlas y voy a poner algunos tutoriales y voy a seguir actualizando productos recuerden tenemos productos de teddy y lo enviamos vale el instagram de teddy es teddy manitas ustedes van bien vean también los vídeos últimos de teddy porque es verdad que se me van acabando pero como son cosas que normalmente me están pidiendo siempre y los vuelvo a traer vale hay papeles de teddy avalorios de teddy en fin hay muchas muchas cositas vean los videitos pero también hay alguna algunas fotos en instagram teddy manitas y si quieren ver qué productos tiene también coco liso pues al instagram coco liso taller vale chicas pues nada estoy súper contenta con lo que ya coco liso ella tiene es súper ahora me voy a poner a trabajar con esto y no quiero olvidar enseñarles porque no sé si lo enseñado lo puse en instagram pero ya se me prácticamente se me han acabado me quedan algunos colores y a los bolis para decorar vale y me quedan solamente estos colores espero que me lleguen más bueno pues nada muchas gracias por estar siempre conmigo y acompañarme y por sus palabras siempre 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 tan bonitas bueno nada que dios me los guarde y nos vemos a la siguiente chao